Buenos días, buenos días. Miren, así se ve hoy que no está nublado. ¿Sí ven ahí? Ese es el puente que nos conecta a Illinois. Les dije que yo era vecina de Illinois y ese es el puente que nos conecta. Parece que estamos esperando nieve. Entonces, por eso les hago este videíto rápido. Para decirle buenos días y que Diosito los bendiga, los acompañe en este día. Y para mostrarles antes de que llegue la nieve y cuando llegue, les hago un videíto. Los quiero, bendiciones.